Hoy estamos presentando la página oficial de la vieja usina. Es una acción más del equipo de trabajo, que bueno, acá estoy con Ariel Dutria, que es uno de los técnicos sonistas, que él va a tocar en simultáneo con la página, con Juan Carlos, que es del área prensa, y con María, que es del área de montaje de sala, que es todo el equipo, cuando hay más gente, parte del equipo de la vieja usina. Repentinos, ¿la dirección y qué posibilidades tiene la gente de poder visitar este sitio? Sí, la dirección es www.entrerios.gov.ar barra vieja usina, sin en la, ¿sí? Y bueno, ahí van a poder encontrar la agenda del Centro Cultural hasta fin de año. Realmente invitamos a la gente a acceder al espacio, porque ustedes saben, la vieja usina tiene muchísimas actividades de carácter gratuito. A tratar de subir material, de ir subiendo material de las grabaciones que estamos haciendo de los grupos, para que quede un archivo de lo que se ha ido haciendo. ¿Qué tipo de material? ¿Gráfico? ¿Audio? ¿Qué más? Hay audio y hay video también, para subir. Sí, al menos una parte de cada espectáculo, porque han sido muchos eventos, pero algo de cada participante vamos a subir, seguramente. Siendo parte también de esta convocatoria. Exactamente, muy contentos, como les comentábamos, por esta nueva propuesta, que suma la vieja usina en la difusión de las actividades. Es tan importante hoy en día estar en Internet, estamos en Twitter, en Facebook, pero nos hacía falta algo, la página, gracias a la gente de Informática, la Dirección General de Informática, pudimos lograr concretar. Además se le va a estar sumando una base de mailing, donde la gente va a poder recibir directamente la gacetilla de actividades, que mes a mes hacemos con mucho esfuerzo, todas las propuestas de la usina en su propio mail. Tenemos gran cantidad de actividades que todas van a estar ahí subidas a la página, van a poder acercarse, tener plata no es una condición para no faltar a la usina, así que cualquier cosa pueden visitar la página, encontrarse con todas las actividades gratuitas, talleres, convenciones, jornadas, todo lo que hay va a estar ahí. Gracias.